Visionary Como un loco, obsesionado, miro la foto que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo No imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé que tú quieres lo mismo que yo No seré el amor, perderle el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo, solo es tu y yo Porque yo soy tuyo pero tú tienes para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo pero tú tienes para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento ¡Wow! 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 ¡Disfrutemos, vemos! Que nadie se besa, ni amigos, ni familia Lo muestro por siempre, como dice la Biblia Mi alma que me lave, media naranja, en mi corazón Tú eres la que manda los mejores besos El sexo es distinto, si mañana te pierdo Vuelvo y te conquisto, dame la mano Ya estás más segura que nació para mí, me dura y me perjura Somos tierra y agua, las nubes del cielo, bebé lo que amo, sobran lo que quiero De mi felicidad, tú tienes la llave, es más mía que tuya y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo pero tú tú eres para mí, ya decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo pero tú tú eres para mí, ya decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo que yo No ser el amor, perder el control, quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos, fuera de este mundo, por un segundo, solo tú y yo Porque yo soy tuyo pero tú tú eres para mí, ya decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo pero tú tú eres para mí, ya decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento